Este es un flash informativo de ITV, Canal 28. El domingo 7 de septiembre se llevó a cabo el primer encuentro de perros salchichas en nuestra ciudad. No, yo estoy asociada en la página y como siempre publican cosas, entonces ahí me enteré y pregunté bien cuándo era, si se hacía porque el clima está feo, entonces como se hacía agarramos, la cargamos y vinimos. Bueno, ¿te llamó la atención que hubiese tanta cantidad de estos perritos de esta raza acá en Iguazú? No, porque yo soy de Córdoba y bueno, ahora vivo en El Dorado y siempre allá se hacen y ahora están en todos lados, se están haciendo, así que me parece perfecto que los junten. No, hay que promocionar la provincia, las cataratas, todo, así que perfecto. Y más si se puede colaborar con la asociación, bárbaro. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.